No tiene tumba ni nombre que lo salve del olvido, pero en uno viven todos, soldado desconocido. Es cosa fiera que nos manden al olvido, como soldado desconocido. Uno ha luchado y ha guapiado y ha vencido, y por ahí los huesos dejará. Me acuerdo bien cuando peleamos como hermanos, los correntinos, los entrerrianos, valientes todos, tucumanos y cuyanos, a las cargas que supimos dar. Veterano viejo soy, y peleando puede ser, que por ahí me hagan fina, mejor que no. Tal vez apurarme suelo, pero debo resistir, a la carga ya no más vencer, sino morir. Santos, vecinos, cordobeses y porté, con los aldeos y los jujeños, los santiagueños y también catamarqueños, por las pachas todos a pelear. En la batalla se conoce al hombre duro, medio curtido, para un apuro, pero al valiente por ahí muerto se lo juro, nadie suele luego recordar. Los caranchos puede ser, que lo quieran avanzar, y quizás ni la ocasión de bien morir tendrá. Pero el cielo le hace ver, la bandera nacional, y el soldado ya sosegado podrá morir en paz, podrá morir en paz, podrá morir en paz. Gracias. Gracias.